Integrarme es un conflicto porque tengo de cuenta que ya estoy integrado en la creación. En el evento psicoterapéutico de lo que va a tratar el lunes, martes y miércoles del congreso en psicología de la clinética, se enfatiza con el paciente y como se hace aquí en los talleres de manera constante en el diplomado, que cuánto tiempo se necesita para escuchar todo el sonido ya mismo. ¿Cuánto tiempo se necesita para ver lo perceptible en el campo visual? No necesitamos proceso, si tenemos la idea de un proceso es que no hemos comprendido lo que es o no es la percepción unitaria, la irrelevancia del tiempo. Entonces yo he visto como muchas veces a Rubén y a todos nosotros cuando solicitamos, rogamos y pedimos la lectura total y completa de la psicología de la clinética se puede tomar a veces como erróneamente y no de manera lógica como algo capricho, arrogancia, negocio, etcétera. Entonces si no comprendemos que ver ya mismo no es un proceso y que escuchar todo el sonido no releva al tiempo porque o estamos escuchando o no sonido y que constatamos científicamente que luz ocurre al mismo tiempo que sonido, ¿dónde está el tiempo y lo cual, dónde está el proceso? El asunto es que es muy importante, bien importante comprender lo que es la psicología holoquinética, su fundamento de la percepción unitaria, leer completo y repetidamente para tener una base y un sustento en la noción de lo que para bien Jorge González, Rubén, Germán González están explicando lo que es y no de la percepción unitaria. Sí, también quisiera aprovechar para mencionar que es un lenguaje muy simple, muy rico y que no hay espacio para ser original para decir esto, hay una sola manera correcta de decirlo y hay que usarla. Gracias. 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 La audiencia en inglés quiere hacer alguna pregunta. English speakers would like to make a question or something? Make any comment? Gracias. 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 Es que lo que yo iba a intervenir pero lo que dijo Rafael me dejó casi diciendo lo mismo, con el intento constante de la percepción unitaria, con lo que podemos escuchar aquí en estos cinco días y con la lectura, le va quedando uno más claro, de cómo el ámbito C no es el ámbito B. Entonces, pues aquí estaremos juntos para y seguramente te podrás acercar a ellos para ir hablando cada vez más con un intento serio de comprender. Entonces, yo creo que es muy importante que tú plantees las preguntas que tengas para que se te puedan ir contestando, porque al final son las preguntas que al inicio tenemos todos. Sí, yo creo que hay que tener bien en claro que esto tiene que terminar para que aquello comience, ¿no? Entonces, bueno, no tratar de aferrarse a las ideas que son nada más que ámbitos. Claro, tiene que terminar esto, ¿no es cierto?, incluyendo, o sea, no incluyendo principalmente, centralmente el egocentrismo y todas las asunciones que están nucleadas en él, ¿no es cierto?, todas las creencias, asunciones y el egocentrismo, digamos, que está imbuido en cada pensamiento, ¿no es cierto?, yo pienso esto, no me vengan con lo tuyo, con lo que suere, y quería agregar que lo que veo es que recién cuando uno abandona los prejuicios, las ideas y comienza a ver las cosas como son, el único proceso que se ve en la humanidad es la degeneración, no la integración, muy claramente, si uno quiere ver. Claro, por el tiempo y por esa, por esa, digamos, por la búsqueda, ¿cierto?, podemos verlo o usar todos los mecanismos de defensa, ¿no?, desde negarlo hasta idealizarlo, intelectualizarlo. No se trata de negarlo ni de intelectualizarlo, yo creo que se comprende bien la necesidad de hacer ese cambio, de que urge ya, de que es urgente, pero a lo largo de la historia, a lo largo de la mano, no se ha demostrado lo contrario, lo hemos podido controlar, esto de lo que ustedes están hablando, no son los primeros en hablarlo, esto, este, esto de lo que están hablando, ya lo han hablado otro, desde el principio de los tiempos, si ustedes quieren, ¿verdad?, lo han venido conociendo, lo han venido hablando, lo han venido mismo, que lo olvidaron, se olvidó, o sea, ¿y qué nos demuestra eso?, ¿qué nos demostró?, o sea, ¿qué nos ha demostrado? Que el ámbito se trago al B, ¿no?, y que se metieron los procesos donde no van, que se metieron las jerarquías donde no iban. Dije al principio, ¿no?, cuando empezamos, ¿no?, cuidado con decir ya lo sé, cuidado con decir esto ya lo dijeron y lo dijo Pedro o lo dijo Juan, ¿no?, porque si no, no vamos a entender nada y no vamos a tener la humildad científica y escéptica de una persona sensata y compasiva para estudiar esto hasta el final seriamente. Sí, lo comprendo, o sea, eso lo entiendo y estoy de acuerdo, sí. Ya poniéndose en esa perspectiva, lo siento, es verdad, reconozco, tengo mis dudas, tengo mis cuestionamientos, pero es verdad, lo más sensato mejor, quizás aprenda y escuche así, tal vez así llegue a entender un poco más de qué se trata este asunto. Ya, sí, lo siento, lamento haberlo planteado de esta forma, pero espero me comprendan tan bien. No, no es… Gracias.